Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor es en siempre con todos ustedes Nos damos la bienvenida unos a otros al haber llegado a la casa de Dios Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular Música 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 Delante de nuestro Padre Dios implore, misericordia Y pidamosle perdón de nuestras culpas Música 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 Misa de Santa María en sábado Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra concédenos que fortalecidos con su protección podamos tomar parte lleno de gozo en esa celebración por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Senta Del libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les desplantan los dientes Les juro por mi vida, dice el Señor Dios que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel Sépanlo, todas las vidas son mías Lo mismo la vida del Padre que la del Hijo Así pues, el hombre que peque, ese morirá El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia Que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora Que no deshonra a la mujer de su prójimo Que no explota a sus semejantes y devuelve la prenda empeñada Que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo Que no presta con usura ni acumula intereses Que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos Que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios Si el Hijo del Justo es ladrón u homicida Y quebranta alguno de mis mandamientos Ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes Pues bien, pueblo de Israel Yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder Dice el Señor Dios Arrepiéntanse de todos sus pecados Apártense de ellos y no morirán Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo Y así no morirán Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios Arrepiéntanse y vivirán Palabra de Dios Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido Danos, Señor, un corazón nuevo Que trae en nosotros un espíritu nuevo Danos, Señor, un corazón 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 nuevo Un espíritu nuevo Un espíritu nuevo Un espíritu nuevo Devuélveme tu salvación que regocija Y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Danos, Señor, un corazón nuevo Danos, Señor, un corazón nuevo Danos, Señor, un corazón nuevo Derrama en nosotros un espíritu nuevo Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto Y si te ofreciera un holocausto No te agradaría Un corazón contrito te presento Y un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Danos, Señor, un corazón nuevo Derrama en nosotros un espíritu nuevo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos Y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente Pero Jesús les dijo Dejen a los niños Y no les impidan que se acerquen a mí Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos Después les impuso las manos Y continuó su camino Palabra del Señor Siente su momentito, hijos El profeta Ezequiel Al escuchar la primera lectura Nos habla de una herencia Una herencia O herencias ¿Por qué si nuestros padres Los padres fueron los que comieron Uvas verdes Y son los hijos A quienes se les destemplan los dientes ¿Por qué eso? Y entonces Dios envía al profeta Para decirles Con que ese dicho Traen en el pueblo de Israel Pues sepan Que llegará un día En que ese dicho Desaparecerá Con eso quería decir Porque dijo Dios Aquel que cometa pecado Pagará por su pecado Nadie tendrá que pagar Por el pecado de otro Esas palabras Las decía la gente Por una razón El profeta Ezequiel Es el profeta del destierno A él le toca estar Con el pueblo de Israel La gran porción Del pueblo de Israel Que vive en Babilonia Fueron desterrados Y llevados allá A Babilonia Y entonces Son 70 años De destierro De sufrimiento De humillación De burlas Esclavitud Y demás De prohibición De dar culto a Dios Y entonces dicen ellos Bueno Si han pasado Si llevan tantos años Los grandes Los mayores ya murieron Siguen nuevas generaciones Y se preguntaban Las nuevas generaciones Bueno y Y por qué tanto sufrimiento Y tanto dolor Que tuvimos que hacer aquí Si dicen que Nuestra patria Está en Palestina Que tenemos que hacer nosotros aquí En esa tierra Que no es nuestra Y entonces les decía Es que sus padres Desobedecieron a Dios No cumplieron la alianza No cumplieron los 10 mandamientos Y entonces Ese es el castigo Enviarlos al destierro Bueno y por qué Si ellos se comieron las uvas Por qué a nosotros Se nos estemplan los dientes Por qué si ellos Cometieron el pecado Por qué nosotros Tenemos que pagar Las consecuencias Y así se hablaba Por eso Dios Le dice al profeta Ezequiel Dile esto al pueblo Con que hay un dicho Que se está hablando Se nombra mucho Se repite mucho En el pueblo de Israel Pues dile lo que llegará un día Y esas palabras Que un día llegará en queso Cada quien pagará lo suyo Dejará de pronunciarse Esta frase Perdón Dejará de pronunciarse Esta frase Este dicho Y llegó el día Cristo vino A cortar Con todo un pasado El pecado de Adán Nuestros días Y el futuro Si el profeta dice Cada uno pagará lo suyo Pero nosotros tendremos Que cortar Con eso mismo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Es que no podemos Continuar con lo mismo Y que es lo mismo El pecado Las herencias Que son pecado Por eso nosotros Debemos de entender Que venimos arrastrando Herencias de un pasado De nuestras generaciones Antepasados Y venimos arrastrando Haciendo lo mismo Venimos heredando eso Cristo ha venido Para decirnos Corten con todo eso No continúen Es que si ustedes Siguen con el mismo pecado Son las mismas herencias Que van dejando Se va haciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Por eso El mismo Profeta Habla acerca de eso De cómo Se deben de arrepentir De todas las infidelidades De todo el pecado De lo que han fallado En los mandamientos a Dios Porque La alianza Son los diez mandamientos Y entonces Esas fallas En esos diez mandamientos Se han venido generando Herencia Tras herencia Y demás Por eso Lo que habíamos visto En los cuaresmales Pasados Era precisamente El cómo cortar Con esas herencias Atrás de nosotros Hay seis generaciones Atrás Hay que cortar Con esas seis generaciones Y cómo entenderlo Es que el Evangelio Nos da la respuesta El Evangelio Nos ha dado la respuesta A estas herencias Los discípulos Le prohibieron a la gente Que le acercaran A los niños A Cristo Los niños No tenían Ni voz Ni voto En el pueblo de Israel Igual que la mujer ¿Quién les hizo? Son herencias Ideas Y esas herencias Pues no solamente Era decir Este No hablar No participar El problema Es la humillación En los traumas Y los complejos Que se vienen Heredando Por generaciones Si ellos No querían Que los niños Se acercaran Es el trauma A unos niños Sentir Fíjense Esto Es Quienes Se acercaban A los niños Seguro que eran Sus madres Y había discípulos No, 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 no El maestro Está cansado Háganse a un lado Y los niños Y los niños Escuchaban Es un sentir De los niños Es un desprecio Es un trauma Es un complejo Es un hacerlo Sentir menos Todos son problemas Para esos niños Y son generaciones Que así van a caminar Por eso rechazan Porque primero Fueron rechazados Por eso humillan Porque se les humilló Por eso desprecian Porque ellos Primero fueron Despreciados Desvaloran A las demás Personas Porque ellos Fueron desvalorados Y esas son Las generaciones Que van Igual Ahora Piensen bien De verdad Que los adultos Cometemos Cada error Cada error Contra los Propios niños Porque queremos Que ellos Piensen Igual que nosotros Y no lo puede Hacer el niño Porque su cerebro Se está desarrollando Aún así Los que decimos Que nuestro cerebro Ya se desarrolló Cometemos Cada tontería Pero solamente Vemos allá No vemos acá Y es el tanto El daño Y son las generaciones Por eso Al no valorar A los niños Cuántas injusticias Se cometían Contra los niños Al no valorar A los niños Cuántas injusticias Hasta el día de hoy Se cometen Contra los niños Y saben por qué Porque no hablan Porque no les permiten hablar No tienen voz y voto No se les cree Los niños expresan Lo que Una injusticia Que se les ha cometido Y no les creen Y tienen miedo Que les vayan a pegar Por lo que les pasó Y son traumas Y son cosas Que se vienen arrastrando Por generaciones Y generaciones Precisamente por eso Porque no hemos dado Su lugar a cada persona Porque si una madre Supiera escuchar A su hijo El hijo le expresaría Lo que le pasa Y desde pequeño Se sentiría protegido Importante Valorado Por la atención Que se le da Porque los adultos Solamente nos dedicamos A escuchar a los adultos Y queremos que los niños Entre los niños Escuchen Pero esto de ver Padre y madre de familia Escuchar a tus hijos Y una madre de familia Sabe claramente Cuando su hijo Algo está pasando Nunca pregunta Ha de ser por eso Siempre se da su respuesta Ella o él solo se cuestiona Los adultos nos cuestionamos Y siempre nos damos la respuesta Ha de ser por eso Algo ha de pasar Pero hasta ahí No ha de ser grave Pregúntale Pregúntale Y cuál es la gravedad De su situación Y verá Lo que viene arrastrando Verá su preocupación Y hay madres de familia Que aún así No logran Creerles Están mintiendo No es verdad Es que me hicieron eso No es cierto Y se van callando Y van creciendo Con eso Y hay quienes Hasta son golpeados Porque dijeron La verdad Esas son las herencias Son las herencias Y fíjense Y fíjense Cómo el Evangelio Nos habla De los niños Las herencias De que van creciendo Con complejos Con traumas Y demás Niños en los vintes De sus madres Que han sido humillados Despreciados Desvalorados Rechazados Y hemos dicho Y hemos dicho Que un niño Rechazado Un niño Desde el vientre De su madre Que es negado Negado a la paternidad O se le La misma madre Lo rechaza No lo acepta Como hijo Son niños Que van a crecer Y van a obtener Van a adquirir Una enfermedad La pancreatitis Que significa Negación de herencias Y después Que viene la enfermedad Se culpa a otros Menos se cuestiona La misma persona ¿Por qué? Porque todo eso Viene desde el vientre materno Y todo eso Es lo que Debemos nosotros Entender La calidad de vida Que se le tiene que dar Al niño Y la calidad de vida No está En vestirlo bien Alimentarlo bien La calidad de vida Está en el amor Y cuando se ama A un hijo Es seguro Que la madre Lo va a atender bien Por eso primero Está el amor No vestirlo bien No decir Que va a un buen colegio Y sé que come De lo mejor ¿Y de qué le sirve Vestirlo bien De comer de lo mejor Si no se siente amado ¿De qué sirve? ¿De qué va a ser ¿Qué va a ser en su vida? Sentir su nombre solo Y sin amor La base es el amor Lo primero es el Que se le ame Cuando una madre Ama a su hijo Le brinde ese amor Se entrega a la madre Se desvive por él Y lo demás Viene solo El vestirlo El alimentarlo Cuidarlo Por el amor Hacia la madre Hacia la madre Es el hijo Es el que lo recibe Lo recibe Lo recibe el hijo Todo lo que la madre Viva Todo eso lo va a sentir El hijo Bueno o malo Lo va a sentir el bebé Y entonces Los adultos No nos fijamos en eso No pensamos en eso Y entonces Cuántas personas Se cometen Tantas Cometemos tantas injusticias Pero no medimos Las consecuencias Lo ven más allá Un padre de familia Que trate mal A su esposa embarazada Todo el daño Que le va a hacer No está bien De su cabeza Peor Menos de su corazón Y cuántos niños mueren Por la falta de amor Es falta de amor Y Un niño Cuando nace Sus primeros dientes Que le salen Son los de abajo ¿Por qué los de abajo? Los dos primeros de abajo Porque miran Apuntan hacia arriba Porque buscan lo espiritual Y lo espiritual Es A Dios Eso es lo espiritual Y cuando salen Después los dientes De arriba Apuntan hacia abajo Quieren El amor De las personas La necesidad Y hay niños Que mueren Por la falta de amor Pues se le murió De muy pequeño Pues fue por eso Es falta de amor Porque niños Que se acuerdan Que los acuesan Y que ahí se tome El biberón solo Eso no es alimentar Si nosotros mismos Al comer No me siento a gusto Comer solo Pues no Yo necesito Que haya alguien alrededor Para poder comer Junto con él Y una criatura Biberón Y a la cama Y que dice Esa no es la vida No es la vida Y cuantos niños Así viven Cuantos Es lo más triste Esto no es lo que Dios quiere Y después culpamos a Dios De las enfermedades De una muerte Pues es la falta de amor El amor es lo que dinamiza Es el alma Llena de amor Dinamiza el cuerpo Para el deseo de vivir Por eso Amando a una criatura Que siente el amor De su padre De su madre La criatura es feliz Su cuerpo se dinamiza Se activa Pero sin amor Por eso Esas enfermedades Cristo vino a cortar Y se puede ofrecer Aquí en la parroquia Tenemos esas hojitas Para cortar Seis generaciones atrás Y acabar Con los suicidios Adulterios Abortos Muerte Es acabar con eso Lo que ha dicho La Sagrada Escritura Y aquí está Los padres Fueron los que comieron Las uvas Verdes Y son los hijos A los que se les destemplan Los dientes ¿Por qué? Por los errores De los de paz Cada parte del cuerpo Tiene su función Y se dice Que cuando un niño nace Y cuando tiene problemas En sus riñones Los riñones sirven Para poder purificar Y expresan Cuando un niño tiene problemas En sus riñones Que nace con esos problemas Es un pecado Del abuelo Atrás Cometieron un pecado Que no se ha purificado Que no se ha purificado Y la madre Tiene que perdonar Al abuelo Por el pecado Que ha cometido Para que se pueda Aliviar su criatura Son las herencias Las herencias Son traumas Son traumas Son traumas Para el futuro El hacer los menos Van a sufrir En la propia vida Niños golpeados Violentamente Despreciados Son niños Que van a sufrir Y van a crecer Y son los niños Problemas Los adolescentes Y jóvenes Problemas En la nueva sociedad Y nos quejamos De los problemas De la sociedad Si el problema Viene de familia De que la gente No se prepara Nuestros jóvenes Muy jóvenes Se juntan Se casan No están preparados Y que llega el momento No saben tratar A una criatura Y lo mismo Que les hicieron a ellos Lo van a hacer Por eso Tienen que hacer Una concientización Y una preparación Para saber Que voy a hacer Y soy preparado Para lo que viene Me he preparado Para ser padre Me he preparado Para ser esposo Tienen que prepararse Si no hay esa preparación Que vida van a llevar Que vida van a dar A los demás Ese es el problema Por eso hoy Cristo nos habla Y se molesta A Cristo Dejen que los niños Se acerquen a mí Y no se los impidan Porque los que son Como ellos En ese reino En los cielos Están limpios Y con esa actitud Ustedes les ensucian Su corazón Dice que llegó Se acercaron Y les impuso las manos Precisamente Para poderlos hacer sentir Curarlos Curarles Todo su pasado Que traen arrastrando De tantos problemas Tan solo Despreciar Porque esa es la mentalidad En el pueblo judío A los niños a un lado Desprecio Desprecio Que el Señor Les conceda la gracia De poder entender Nosotros Lo que aprendemos Como poder Ir transmitiendo Eso a las personas Y defender A las criaturas De las injusticias Que cada madre Familia Sepa escuchar A sus hijos Y preguntarles Y cuando note algo En sus hijos Tiene que preguntarle Que el hijo le diga Y que no tenga miedo Hablar De pie Confiados en la bondad Del Señor Que hizo Obras grandes En María Supliquemos a Dios Por las necesidades De todos los hombres Responderemos juntos Diciendo Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que la iglesia Cumpliendo fielmente Como María La voluntad Del Padre Por la predicación Y el bautismo Engendre nuevos hijos Para la vida inmortal Roguemos al Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que el Espíritu Del Señor Que cubrió Con su sombra Las entrañas De María Ilumine A todos los hombres Y les haga discernir Los signos De su presencia En el mundo Roguemos al Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que Cuantos lloran En este valle De lágrimas Experimenten La protección De María Y se sientan Reconfortados En sus sufrimientos Roguemos al Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que El afecto Maternal De María Nos anime A todos Nosotros A cooperar Con nuestro Esfuerzo A la misión Apostólica De la iglesia Roguemos al Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Escucha Dios Escucha Dios De bondad Las oraciones De tu pueblo Y dígnate Exceder A nuestras Peticiones Ya que las Ponemos bajo La protección De la madre De tu Unigénito Nuestro Señor Jesucristo Que vive Reina Por los siglos De los siglos Sentados Sentados Hijos Por la Santa Iglesia De Cristo Extendida Por todo El universo Profecemos Señor Este Santo Sacrificio Por nuestro Santo Padre El Papá Para que Ilumine Siempre La luz De tu Espíritu Te ofrecemos Señor Este Santo Sacrificio Por todos Los fieles Segundos Para que Ortengan El Estadio Eterno Te ofrecemos Señor Este Santo Sacrificio Santo Sacrificio Por todos Los aquí Presentes Este Sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Que 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 te Al Señor Al Señor Nuestro Nuestro En verdad Es justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno De Alabar Bendecir Y Proclamar Tu Gloria En Esa Conmemoración De Santa María Siempre Virgen Porque Ella Concibió Tu Hijo Por obra Del Espíritu Santo Y Sin perder La Gloria De Su Virgenidad Hizo Resplandecer Sobre El Mundo A La Luz Eterna Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los Ángeles Y Los Arcángeles Y Todos Los Coros Celestiales Celebran Tu Gloria Unidos En Comuna Alegría Permítenos Asociarnos A Sus Voces Cantando Humildemente Tu Alabanza Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo El Dino El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con la Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba a Ser Entregado Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tome Y Coman Todos De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Digamos Señor Mío Y Dios Mío Levanten Su Mirada Aquí Está Cristo Nuestro Dios Y Salvador El Dios Que Nos A Adoremos Pidámosle a Cristo Jesús Que En Nombre De Santísima Madre La Virgen María Nos Bendiga Nos Protege Nos Libre Del Enemigo Al Igual Que Nuestras Familias Digámosle Oh Corazón Inmaculado De María Con La Llama De Tu Amor Ciega El Enemigo Malo Del mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Porque Ese Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Digamos Señor Mío Y Dios Mío Hermanos Y Hermanas Aquí Está Cristo Nuestro Dios Y Salvador Adoremosle Cantando Juntos Cantemos Al amor De Los Amores Cantemos Al Señor Dios Está Aquí Venid Adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria Cristo Jesús Cielos Y Tierra Bendecida Al Señor Honor Y Gloria A Ti Rey De La Gloria Amor Por Siempre A Ti Dios Del Amor Hermanos Hermanos Hermanas Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora Memorial De La Muerte Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servir En Tu Presencia Te Pedimos Humilemente Que El Espíritu Santo Congregue En Unidad A Cuantos Participamos Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Alfonso Obispo Auxiliar Juan Y Todos Los Pastores Que Cuilan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Sus Hermanos Y Hermanas Que Se Durmieron En Esperanza De La Resurrección Y De Todos Que Han Muerto Tu Misericordia Carol Medina Cecilia Francisco Salinas Fausto García Francisca Morales José Cruz Fausto Ana María Romero Monjarat Mi Madre Señor Jesús Reyes Dán Jal Mi Padre María Magdalena Gómez Por Todos Los Sacerdotes Difuntos Por Todas Las Benditas Ánimas Del Santo Purgatorio Por Los Quermos De Una Trágica Y Violenta A Todos Los Colocamos En El Costado Herido De Cristo Para Que Por Su Preciosísima Sangre El Señor Les Purifique De Sus Pecados Y Les Conceda Entrar Hoy A La Vida Eterna Admítenos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Familia Durán Varela León Salas García Crespo García Vigil Almaguer Basiel Santana Gómez Hernández Segura Emilio Tadeo Echeveste Zaire Rubí Rizo Gabriela Ramírez Gilberto Padilla Gloria Vásquez Monce Inancia Andrade Ricardo Leticia Muñoz Familia Muñoz Fraust Por Todos los Enfermos Del Arme Del Cuerpo Por Su Conversión Por Su Salud Por Todas las Personas Que Se Encominan A Nuestras Oraciones Por Por Necesidades Espirituales Y Materiales Recuerda A tus Hijos Samuel Guzmán Y Angelita Nava Que hace 44 Años Fundaron Una Familia En Cristo Iglesia Doméstica Sacramento De Tomo Concedeles Que La Gracia De Ese Día Se Siga Prolongando A Lo Largo De Toda Su Vida Todas Las Intenciones Las Presentamos Por Manos De María Nuestra Madre En Las Manos De Cristo Para Que Las Presente Nuestro Padre Dios Y Se Haga Su Voluntad Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amisada A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En A Ti Dios Padre Hombre Potente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloría Por Los Siglos De Los Siglos Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libros De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Vida Gloriosa De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme Tu Palabra Concedele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por los Siglos De los Siglos Hermanos Y Hermanas Que La Paz De Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Este Siempre Con Todos Ustedes Que Nos Vino A Salvar Yo Le Pido Perdón Y Le Pido La Paz Al Cordero De Dios Que Nos Vino A Salvar Yo Le Pido Perdón Y Le Pido La Paz Para Llego De Dios Que Nos Vino A Salvar Yo Le Pido Perdón Y Le Pido La Paz Hermanos Y Hermanas Aquí Está Cristo Jesús El Hijo Único De Dios Y De María Santísima Es El Señor Vivo Y Resucitado Él Es El Cordero De Dios El Único Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Que Han Sido Invitados A Participar De Este Banquete Digamos Señor Yo No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Que El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarden Para La Vida Eterna Mi Corazón Quiere Alabar Alabarte Mi Corazón Quiere Adorar Adorarte Mi Corazón Quiere Alabar Alabarte Mi Corazón Quiere Adorar Adorarte Cristo Reina Cristo Reina Cristo Reina Con Poder Cristo Cristo Reina Cristo Reina Cristo Reina Con poder Mi corazón quiere alabar Alabarte Mi corazón quiere adorar Adorarte Mi corazón quiere alabar Alabarte Mi corazón quiere adorar Adorarte Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Cristo reina Reina sobre nosotros Cristo reina Reina con tu poder Cristo reina Cristo reina Cristo reina Aquí está tu pueblo Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos, quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acertan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedir tu recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Oremos. Amén. 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 Nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destina sobre ustedes, familia, les acompaña y siempre, pidámosle a nuestra Madre que nos bendiga, nos proteja, hoy y siempre, diciendo juntos, para que nos libre también del enemigo, digamos, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las minas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, con la llama de tu amor, siga el enemigo mal. En la liguez del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme, estás valiente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos lo entregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Madre, Madre, Madre Madre, Madre, Madre